Bueno muchachos así funciona el proceso de portabilidad luego después de haber hecho la documentación necesaria en el operador que te vas a trasladar Aquí actualmente voy a trasladarme de Claro Colombia a WON Colombia y el dispositivo como pueden ver el que tiene la señal de Claro es el A01 Y el que tiene la ASINCAR, o sea la nueva ASINCAR de WON con precisamente el mismo número, cierto es el A14 Entonces ambos están a la espera, primero debe irse la señal al de Claro, listo ya se le fue la señal Esto fue un tiempo bastante largo, normalmente esto sucede en la noche como tipo en la madrugada tipo 12, de 12 a 1 de la mañana Este proceso y luego vamos a mirar que ya se fue la señal Ahora ambos dispositivos están sin señal como pueden ver Y voy a minimizar el tiempo colocando en modo avión el nuevo dispositivo con la nueva ASINCAR Y listo ya deshabilité el modo avión y vino la señal de WON con el mismo número Ese fue mi granito de arena, pero el tiempo normal es de media hora hasta una hora a que llegue la señal en la nueva ASINCAR Bueno quería mostrarte esta curiosidad en Colombia, Dios te bendiga, hasta la próxima